Hola, qué tal amables seguidores y qué rico está con ustedes aquí en Proyecto Inmobiliario como cada domingo y hoy nos vamos a enfocar en un proyecto supremamente importante que yo sé que muchos de ustedes conocen, está ubicado en el municipio de Villamaría, se trata del Mirador de las Lomas. Hoy les vamos a contar cómo adquirir vivienda nueva allí en el Mirador de las Lomas, además usted tiene dos opciones, adquirirla en obra gris o adquirirla totalmente terminada. Aquí en tu canal te lo contamos. Coprogenesia es una constructora que se desarrolló para, que se creó para desarrollar el proyecto Mirador de las Lomas. El proyecto es de 725 viviendas, en este momento estamos sobre un 46% de ejecución. Como el proyecto es tan grande, la constructora por lo pronto está enfocada en desarrollar el Mirador de las Lomas sin mirar por lo pronto para otros proyectos. Son casas de 104 metros cuadrados de construcción, medianeras, 108 esquineras, constan de 4 habitaciones, 2 o 3 baños dependiendo de lo que el cliente desee, garaje interno, sala comedor, cocina semi-integral y patio de ropas techado. Ya en cuanto a urbanismo, contamos con ciclorruta, parques infantiles para diferentes edades, zonas barbecue, vamos a tener cancha sintética, cancha múltiple, salón social, supermercado, locales comerciales y hasta el momento hemos entregado 328 viviendas. Las viviendas completamente terminadas están en 218 millones. El cliente puede elegir absolutamente todos los acabados. Ya en obra gris se entrega con una mano de estuco, una mano de pintura, se entrega la cocina con el enchape del piso, el mueble inferior, el mesón y el enchape medio y los baños se entregan con las baterías sanitarias y las puertas. Esas casas tienen un valor de 198 millones de pesos. Uno de los beneficios que tiene la constructora es que se le permite al cliente personalizar la vivienda de sus sueños. Entonces, pueden elegir, evidentemente se tienen unos topes en precios para que el cliente vaya a comer cerca de Altas Home Center, a los distribuidores que tenemos pues autorizados y elijan el color de los pisos, de las maderas, mesón, absolutamente para que todo quede personalizado y ellos puedan definitivamente tener la casa que siempre han soñado. El proceso de adquisición es la siguiente, el cliente viene, se enamora evidentemente del proyecto, la separa con 5 millones de pesos y dependiendo de lo que él necesite, tiene plazo para pagar la cuota inicial. ¿Qué tipo de plazo? Como el proyecto es tan grande, tenemos casas para entregar en poco tiempo, digamos 6, 8 meses, pero si el cliente lo necesita, también tenemos casas para entregar en un año, dos años, incluso un poco más. Entonces, se tendría ese tiempo para pagar la cuota inicial. Ya una vez estemos próximos a la entrega, se haría todo el trámite con la entidad bancaria. En este mismo momento tenemos un subsidio, bueno, el gobierno tiene un subsidio que se llama Mi Casa Ya No Vis, que aplica para este proyecto y es que el gobierno subsidia hasta un 30% del valor de la cuota en el banco, los primeros 7 años del crédito, que es un tema pues bastante importante, es una buena cantidad de dinero que se estarían ahorrando. Entonces, el proyecto por lo pronto sí aplica subsidio. Los invitamos para que conozcan y se enamoren de nuestra casa modelo, estamos ubicados a seis cuadras del parque principal de Villa María. Nuestro teléfono es 877-0017. Nos encuentran en los horarios de lunes a sábado desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los domingos y festivos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde informada con TIN. Música 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 Bueno y ahí tenían pues como adquirir vivienda nueva en Mirador de las Lomas por solo 5 millones de pesos de separado para que se animen y ustedes pues conozcan la mejor opción para hacerse a su casa propia y tener su proyecto de vida. Hasta aquí tu canal con Proyecto Inmobiliario. Chao, nos vemos el otro domingo. Música 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 Música